Bueno, ahora andamos aquí solas, bueno, solamente ando yo, pero miren, o sea, ahora este río ha crecido con todo como no tienen idea, o sea, con todo, con todo, con todo, vean, está demasiado grande, ese es el río, este de río, y esta es la calle, pero si supieran, ahorita ha llovido con todo, y pues Camarón no está, así que ahora solamente ando grabando yo aquí, pero me da miedito ir hasta ahí, y ahorita tengo que dar la vuelta aquí con esta cuadra, y así que no sé cómo le voy a hacer, porque me da miedo que esta cosa se vaya para ahí, pero está bien fuerte, bien, bien, bien fuerte, espérense, le voy a poner pausa para salir de aquí, y ver si puedo pasar para otro lado, obviamente no a este lado, porque obviamente ahí es imposible, me refiero a otro lado, si, se está con todo, vean, ay no, esas sí son crecientes de respeto, dicen que se ha llevado la mitad del puente, así que yo no sé qué tan cierto será, pero, miren, ahí va un palo, pero bueno, vamos a ver si podemos pasar para la calle, porque andamos en la cuadra y allá está, y está inundada también la calle, miren, ahí está el tráfico, de la gente esperando, porque la calle también se ha inundado, bueno, y ahorita venimos para aquí, para la presa, y vamos a ver qué tal, cómo está todo por aquí, porque también por aquí veo que hay desastres, huelas, y va con todo también, y perdón si voy a mover la camurita, pero, no que, ajá, de verano, huela, pero sí va con todo, sí, sí, sí que va con todo, y miren, los albañiles ahorita, ahorita, perdón, han parado de trabajar, porque obviamente no pueden seguir trabajando, pero, huela, es que sí que está fuerte, y eso que ahorita ya paró, imagínense cómo va todo, oh my God, sí que va con todo, pero, demasiado fuerte, aquí, ven que es un desastre desde aquí, demasiado, vaya, para que vean, o sea, estos son los desastres de aquí, pero, es que esta sí que está con todo, porque otra vez se volvió a salir el agua por acá, aunque la que pasó cuando nosotros anduvimos por Guatemala fue más fuerte, pero vean, o sea, solo vean esto, esta es la presa, y la, la de la vez pasada, no hace mucho, votó el puente del mantenido, que estaba por allá, por allá, por ahí, por ahí, estaba el puente del mantenido, cabalito, donde están esas graditas, ahí, para acá, lo votó, y, también votó la pasarela, que, se hizo para el Miss, miren, también la votó, y aquí está, y ahorita, digamos que prácticamente no me he mojado, porque obviamente, no, pero, aquí, ay, pero miren, o sea, y si hubiera, o sea, si hubiera podido yo grabar, cuando estaba con toda esa lluvia, hubiera sido, mejor, pero, pero no pude, porque no estaba, había salido, con mi family, pero, si está bien fuerte, demasiado, demasiado fuerte, y, o sea, ahorita ya, ya se quitó la lluvia, ya digamos que está todo tranquilo, ya la lluvia ya se quitó, ya todo tranquilo, pues, pero, solo vean, todo esto, esto es un desastre, porque, en el sentido del desastre, porque todo el material, que don Johnny pone aquí, se lava, y todo lo que habíamos hecho, todo el trabajo, que habíamos hecho también, los albañiles, ya no pueden seguir trabajando, y así sucesivamente, imagínense, porque vean, como está aquí, o sea, como está todo aquí, así que, así está bien fuerte, y así está todo, demasiado fuerte, pero, o sea, se lava todo, se lava todo el material, toda esa agua, pasa aquí, y así, y así, y así, que vean, y hasta allá, pasa, ¿qué pasó? ah, sí, 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 llovió con todo, y yo, lástima, que no estuve, si yo hubiera estado, hubiera venido a grabar, desde el principio, pero andaba en cara sucia, pero se salió, por allá arriba, en la calle, gran pozona, no pueden pasar, ni el bus ha bajado, ahí a una señora, se le metió el agua de río, pero la vez pasada, fue más fuerte, ¿verdad? cuando fuimos a Guatemala, porque hasta se llevó el puente, y todo, ajá, también, y esa ni la máquina, lo hubiera podido sacar, imagínense, y deja creciente así, bueno, pero sí, sí, yo, y el río de Rosario, a ver si ya habrá crecido, ya lo vamos a ir a ver, ahí está, estos son los desastres, que hacen la lluvia, aquí, pero bueno, ni modo, a veces los trabajos, pues sí, no, no, o sea, no duran para siempre, pero este, ni siquiera un mes, ni dos meses, ha durado, imagínense, y este, pero bueno, con la naturaleza, no se juega, así que, ni modo, pero ahí estamos, bueno, vamos a ir a ver, si están los bichos allá, en el río, o qué, y si no, pues vamos a grabar, la creciente de Rosario, porque la del naranjo, ya la grabé, pero lastimosamente, este, se me cortó el video, así que le voy a decir, a don Johnny, que una este pedacito, con el, con el de este, para que, para que se pueda, aunque ahorita, ya está empezando, a prender otra vez, así que creo, que viene más lluvia, bueno, si no, viene más lluvia, porque ya se había, como quitado, pero ahorita viene más, así que, ahorita, prácticamente, va a llover con todo, digamos, que todo el día, porque imagínense, que ya lleva, quizás, hace dos horas, lloviendo, y ahorita, se veía calmado, pero ahorita, sigue, o sea, que así va a estar, pues, y, bueno, es, así estaba la presta, pero, esperamos, ahorita, como que le he hecho, le he puesto, mucha pausa al video, pero es porque, voy manejando, así que yo, y tengo que ir con su entrada, pero, la verdad, o sea, sí me admira, porque, ha llovido con todo, la verdad, se ha llovido con todo, y, no sé, siento, siento como que no se viene la cámara, pero, sí la estoy viendo, pero, o sea, se ha llovido con todo, porque se ha llovido con todo, y ahorita, creo que va a seguir, pero, está chido, pero, para algunas personas, no, porque, cuando yo salí, venía del lado de Carasucia, ya se había salido como un río, y se les había metido a varias casitas el agua, pero estaba bien fuerte, esa, esa, pasada de agua, o sea, la verdad que, sí, para nosotros que podemos andar aquí disfrutando, y, pues sí, andar aquí en el campo, y todas las cosas, mojándonos, porque tenemos primero ropa para cambiarnos, luego, tenemos una casa, buena, donde llegar, que no nos cae agua en el techo, o sea, sobre, por dentro, pues, en el techo, y algo así, vaya, y aparte de eso, si nosotros queremos, y decimos, ay, tengo frío, porque me fui a mojar, o lo que sea, por mi gusto, me voy a hacer un café con leche, o, o un poquito de, de chocolate, o lo que sea, uno lo va a comprar, porque, digamos, que tiene más posibilidades, que otras personas, pero, por ejemplo, como, como hay unas personas, que tienen un hogar, donde se les mete todo el agua, y no tienen ni siquiera, para hacer un cafecito, y eso, o sea, para ellos, para esas personas, perdón, me estoy trabando mucho, porque estoy bien nerviosa, porque solamente estoy yo con una cámara, pero para esa clase de personas, es bien difícil todo esto, bueno, al menos, cuando yo tenía la casita, donde nosotros vivíamos, que era de adobe, toda, toda completa, se metía el agua, este, por el techo, y también, por fuera, así, que le entraba agua, cuando se mojaba todo eso, era puro lodo, 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 aguado, uno no podía ni siquiera, caminar ahí, y nada, o sea, teníamos que pasar ahí, porque no teníamos, de otra, pues, y así toca, y por eso, yo siempre lo he dicho, cuando andamos grabando con todos, porque varios dicen, ay, que lástima, que no ha llovido, y que eso y lo otro, pero yo a veces digo, que lástima por nosotros, pero gracias a Dios, por otras personas, porque otras personas, pues, o sea, la pasan mal, no tienen ni ropa, a veces para cambiarse, ni nada, así que, esos días para unas personas, son bien difíciles, pero bueno, vamos a ver, el río de, del, como se llama, del Rosario, porque yo creo que, que Papichúa, espérame, espérame, ahí está, esa me voy a poner acá, porque ando, para cualquier accidente, pero yo creo que, Papichúa, y Chocoyo, andan por allá, así que, ahorita voy a ir a ver, si los encuentro, vamos a ver, miren, Armando, por ejemplo, relajadito, en su casita, ¿verdad que sí, hermano? andamos grabando, miren, cómo está la presa, también otra vez, no sé, ahorita voy a ir a ver, porque yo creo, que ahí andan los bichos, para cuál, pero allá está bien, grande ese río, pero si estaba, con todo, ¿cómo se llama? dicen que se le metió, a la, ajá, pero, vieras allá arriba, por el quebracho, también ahí, por donde René, había una gran poza, y ahí estaban los buses, los carros, porque no podían pasar, que se ha llovido con todo, y los bichos, a ver si ya pasaron, dale pues, miren, esas cosas, que se hacen aquí, o sea, grandes, con gotas, o sea, bueno, bueno, y para terminar, si ha crecido, con todo, porque si, si ha crecido, con todo, o sea, esto está, grandísimo, grandísimo, pero grandísimo, yo creo que Papi Chubar, y este, y Chocoyo, captaron esta creciente, bien, bien, como era, porque, supuestamente, ellos, la estuvieron esperando, pero, oh my God, fue la, o sea, es en serio, pero está, demasiado, demasiado, grande, miren, se metió aquí, se metió hasta aquí, miren, como está aquí, miren, se fue hasta el otro lado, lástima que estas ramas, tapan aquí, pero solo vean, solo, solo vean, hasta allá, hasta allá, pasó el agua, hasta aquel lado, y todavía, incluso allá, anda un señor, pescando en la orilla del río, por allá anda, miren, pero, vuela, vean, y miren, allá vienen unas personas, vean, será que lo vienen cruzando, o andan viendo, o que hondis, porque vean, cuela, esto sí está grande, pero de respeto, vean, de verdad que, está grandísimo, y todavía viene más lluvia, allá o un palito, demasiado grande, ¿qué onda? ¿la viste vos? no, pero dicen los bichos, ¿quiénes? los que iban allá, y papi chubar, que no lo viste aquí, o algo, para que vino, para que vino, se salió, cuál, hacia el otro de allá, se salió, pero supuestamente, supuestamente, papi chubar, y Kevin, habían venido a grabar, esa creciente, pero la grabaron, sí, porque andaban grabando, pero a ver, si la esperaron, o qué, a ver, sí, pero sí, sí está grande, pero bueno, ese, ese ha sido el video de ahora, con esta lluvia, y así está, miren, está, está bien fuerte, y ha estado bien fuerte, esta lluvia, y toda la cosa, pero bueno, yo me voy despidiendo, porque yo creo que, vienen a grabar aquí también, Nano y su chava, así que, bueno, bueno, pero esto sí ha sido, todo está creciente, porque sí, sí ha estado bien, bien fuerte, así que nos vemos, y cuídense, y que tengan un feliz día, para todos, o una feliz noche, cuídense, bendiciones, chao.